Milagros Sallago y Rocío Silva Colef son las primeras egresadas de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades. Ambas finalizaron sus estudios este año con una calificación sobresaliente y hoy forman parte de un equipo de investigación dentro de nuestra universidad. He tenido una experiencia, una trayectoria dentro de la Universidad Nacional que he formado parte de un equipo aquí del INDES, un equipo de estudios sociales en derechos humanos que está dirigido por María Celeste Schneider. Bueno, ahí hemos empezado con experiencias de becas, con la beca de estímulos, la beca SIN y luego en el último año de la carrera hemos pensado que en cuestiones a la intervención y el trabajo social estaban como en ciertas tensiones entre intervenir o investigar pero la instancia formativa dentro de la carrera ha sido como pensar como una instancia más superadora que un campo y una incumbencia no es dentro de la Licenciatura en Trabajo Social pensar la investigación. Bueno, gracias al recogido y a los apoyos del equipo de investigación que nos da la universidad aquí por la Facultad de Humanidades, conjunto al equipo de estudios hemos concursado en la beca interna doctoral de CONICET el año pasado, en agosto, que son las convocatorias y los resultados han sido en enero y hemos ganado la beca, tanto yo que soy estudiante de trabajo social en aquel entonces y mi compañera, las dos. Presentando un plan de trabajo yo me dedico al campo, le estudio el campo del sistema penal, las cuestiones de encierro y sobre todo las dinámicas cotidianas y el carácter de castigo generizado de las mujeres, poder entender las relaciones y las dinámicas, los poderes y las tensiones que se encuentran dentro del sistema penal. Conversando con compañeros del Colegio de Trabajo Social, también nos había dicho que éramos una de las pioneras en cuanto a abrir los caminos de la investigación en Santiago del Ester. Nosotras nunca habíamos advertido eso, pero bueno. Y aparte creemos conveniente decirlo porque es visibilizar un trabajo y colectivizar logros, porque nada es individual, sino todo colectivo y eso da también aún mucha más fuerza al trabajo social en Santiago del Estero, como para empezar a romper también mitos o representaciones sociales de qué hace el trabajo social aquí. Y el campo de la investigación aún es muy importante y creo que empezar a abrir esos caminos aquí en la universidad y que los compañeros y las compañeras sepan que la investigación social es posible dentro del trabajo social en Santiago del Esteró, como que es muy importante para nosotras. También nosotros vemos que la atención es dentro de las disciplinas, tanto en la academia como en la universidad, pero también hacia afuera, en la sociedad. Es muy importante visibilizar estas prácticas académicas y sociales porque dan muchísima más fuerza la licenciatura en trabajo social en Santiago del Estero. Con Milagros nos hemos recibido a dos semanas de diferencia, después de un largo recorrido académico, con todo lo que tiene que ver a la cursada. Quizás ha sido un momento de mucho orgullo, creo que un logro muy importante. Hablo a nivel personal, para mí ha sido bastante significativo, pero no puedo decir que ha sido solo a nivel personal porque para mí los logros son colectivos y aparte teniendo en cuenta que soy una estudiante del interior y que en todos los cinco años de la carrera me he visto acompañada y sostenida por mi familia principalmente, por mis compañeros y por las amistades que he construido durante los cinco años. Mi tesis de grado ha estado orientada al estudio del universo carcelario. Más específicamente he tenido el objetivo como de conocer las experiencias de los sujetos privados de la libertad en torno a las capacidades de agencia para construir vínculos, acciones o estrategias tendientes a obtener medidas de egreso anticipado ante un sistema carcelario santiagueño que se presenta, según sus datos, en un contexto de encierro intensificado. Por ahí remarcar quizás la importancia de la producción de conocimiento a nivel local desde el trabajo social. Y obviamente pensando a futuro sería genial que el sistema nacional argentino tenga en cuenta nuestras investigaciones al momento o para formular y o reformular políticas penitenciarias.